Entre nostalgia y recuerdos, las tradiciones por el Día de Todos los Santos siguen intactas, entre venta de flores, coronas y hasta una serenata a los que han partido al más allá. En los 656 cementerios del país, también encontrarán niños, jóvenes y adultos dando el servicio de limpieza y adorno a las tumbas. Me compro agua escalera señor, quiero agua escalera, digamos que del primero para el cuarto cobro 10 y del cuarto para arriba cobro 15 y al último cobro 20. Solo el Cementerio General Capitalino recibirá alrededor de un millón de personas este 1 de noviembre. Reportó para Prensa Libre Hoy, Gabriela López.